¡Oh, Dios mío! ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¿Por qué? Sí, porque estamos en un mes, en el otro y después en otros meses. Les digo algo yo, que yo no estoy ahora, mañana. Fíjese que yo me levanté hasta las 7 y 40, bien original, y me levanté hasta así, o sea, bien, muy bien, muy bien, o sea, me sentí bien, ¿me entiendes? Ajá. Y vine yo, me bajé, me fui a lavar la cara, me cepillé, bien original y todo, y después me salí a buscar los huevos. Ajá. Y tan bonito que toda la gente los saludaba a uno, y dije yo, ¿por qué no voces como pululo? Que toda la gente que iba viendo ahí para abajo yo, les iba pitando pipi, pipi, pipi. Ah, en la moto, en la moto. Ajá, en la moto, en la moto. Pero ese es bonito. Y cuando llegamos allá, lo que te quiero decir es que yo dije, entonces, hasta los que no me hablan les voy a hablar, yo dije yo, les voy a hablar. Y a todos los que iba viendo allí, les iba hablando, y después, ay, qué bonito, mira, miramos los videos, ay, qué bonito la pasan ahí. ¿Pero dónde pasó la mía? ¿Cómo? De que hasta a veces hay gente que pasa ahí, o gente, hombre, más que todo. Adiós, voy a decir, mamacita rica, que me quédame cuando. Ajá. No, si no es mentira, pero no lo estoy viendo así, sino que lo estoy viendo que hubo una forma de quedar. O sea, estoy diciendo. Es que depende de la persona que me encuentro. No, espérame. Estoy diciendo como que yo quiero saludar a la persona, y no espero esa respuesta de la persona. Ajá. No, es que yo soy del canal de 4K. Ah, el 4K, no. Sí, queremos hacer un juego y reventar a las bichas. Ah, no, qué bueno, qué bueno. Hasta reírse ponían ellos. Pero lo que les quiero decir es que es tan bonito que se siente andar con otras cosas. O sea, que van a ver videos buenos ahí. Van a ver videos buenos de reventazón de huevos choros y toda la cosa. Sí, porque yo ando buscando eso para hacer reventazón. Ajá, ajá. Pero bueno, al punto de esto es, Camarón, de que es bonito levantarse con aquella buena actitud. Con ánimo, con buena actitud. Y andar. Y buena vibra. Y compartir con todas las personas. O sea, ahí me di cuenta yo de que, no, o sea, al final de cuentas llevarte bien con todas las personas es... Eso es lo mejor que hay. O sea, que ustedes estarían dispuestos a llevarte bien con Anaheli, ¿no? Awww. Algún día. Algún día qué? Algún día qué? Vamos a aprender a llevarnos bien. A llevarnos bien. Yo me llevo bien. Así como... Yo me llevo bien. Sí, hija, tengo... Ajá, pues sí. Yo me llevo bien. Pues sí. Lo que les quiero entender es tener como más comunicación así como con todos, pues que hablamos mucho. Ahorita no hay caca, hija, ¿entendés? Ahorita no hay caca. Mira. No existe nada. Mira, yo te voy a decir algo. O sea, porque... Ahorita vinimos a bañarnos al río, hija. Entiendas. O sea, por ejemplo, yo no soy así como con Anaheli. No somos así como que... Como le explico. Así como que... Como otros que... ¿Qué onda cuando uno llega? Pues no. Nada de él. Nada va. Ni hablas ni yo no le hablas. Por eso le digo acá algún día nos vamos a llevar. ¿Cómo? Solo compañero de trabajo. Ni compañero de trabajo. Ni a eso. Ni a eso. La verdad es que... Es que... No sé. Es que el modo... Así como lo dice la Nayeli. El modo de ella es feo también. El mío y todo, de verdad. No las amamos. Como que chocan. Porque es que antes de criticar a alguien tienes que ver tu modo también. Pues sí. Pues sí. Pero al final... Pero al final... Al final también... Por ejemplo, yo me... Pero yo cuando... Al final hubo amor. Y hubo... Hubo este... Hubo atracción. Entonces quiere decir que tal vez algún día... Un elba todo eso. ¿Ah? ¿Ah? Puede que haya... Un amor rezagado. Ah. Un amor rezagado. ¿Qué tal es la Nayeli? No... Nunca le pudo demostrar el amor a Nano. Porque nunca nos lo dejó. Ahora Nano se arrepiente y le va a demostrar a Nayeli que sí la puede querer. Recuperar. Que la podía amar. Que la puede recuperar. Y un día... Ajá. Estos están igual que yo. Que tenemos un amor rezagado. Y por miedo no lo tiramos. No lo expulsamos. No, pero... Vaya. Yo con papi chuga. Es nomás que amor rezagado. Tenés, Jenny. Jajaja. Pues sí. Porque así buscaba Chilolo. Y le decís que lo quiere. Y todo es bonito. No, pero ya no va a hacer algo acá. Oye. Así empezó el amor de julio conmigo. ¿Se acuerda de que yo algún día vas a ganar mi fe? Y mi bebé llegó. Ajá. Ahí llegó. A casa ya. A veces he querido... A veces he querido ser diferente, ¿verdad? Como he dicho, a veces es como que... O sea, prácticamente quererme llevar más bien con Nayeli. Pero en sí yo siento que no se puede. No se puede. Imposible. Es difícil. Pero ¿por qué es difícil? No, no. Por el comportamiento y de modula Nayeli. Y por la... Es que yo a veces le digo... Es que le amo. Cámara. No, no. Usted también sabe cómo él tiene su... No, pero yo cuando te digo cosas por lo que se... Ay... O medio... Es que sabe cuál es el problema. Espérame, sabe cuál es el problema. Que tal vez ella está dispuesta a brindarte amistad, pero vos confundís que yo creo que ya te empiezo a hablar, pues ya vas a poder andar mi amor aquí, mi amor allá. Y como amarra a las otras pichas que... Ajá. O sea, eso no va conmigo, pues va. Eso es lo que no me gusta. O sea, que vos no sos como la... Como la Johanna. ¡Vamos! Que le gustaba que Julio fuera tan meloso que... Ah, pero no tiempo. No. Pero tampoco... No, vaya. O sea, no me gusta como que... Como que, por ejemplo, yo le empiezo a hablar a él y después él llega como queriéndome abrazar. O sea, no va conmigo. O sea, vos querés darle una visada, pero una amistad así como de hablar. Que lechero, pues va, pero no de confianza así. Ajá. Pero cuándo he querido anda abrazándote o tirándote de besito. No, sí, sí hace eso. No, no. A la Marcela, la Bessia, la Bessia, la Bessia, la Alejandra, la Abby. ¡A mí para mí! A la Johanna, la Mexicana, la hueva. Las abrazos. Las abrazos. Las abrazos. Las abrazos, pero es por la misma joderria. Ajá, pero... A usted la abrazo hasta luego. Vaya, pero acaso te digo que me gusta, no te digo que no me gusta. Ajá, te digo que... No me gusta bien. ¿Qué es lo siguen siendo? Ajá, entonces... Obviamente si no va con uno, uno siente como que... Pero si no le gusta, ¿por qué es dura el brazo? Para que sienta lo duro. Ajá, camarón. Ajá, camarón. Entonces, ese es el problema. Vaya, o sea... Porque sienta lo que te estás preguntando. Ajá, o sea... O sea, yo... No, imagina que yo hago ejercicio y para que llegue este aguado. No tengo que montarle que está duro el músculo, pues. Ajá, el problema. Pues sí, obvio. El problema es, camarón, de que... El problema es, camarón, de que... No, yo quiero este como... O sea, yo podría brindarle una amistad, pero, o sea... Amistad. Ajá, amistad. Y amor. Ajá, qué lindo. Imagínense ver a Nani y a Nayeli juntos. Ay... Todo comienza con una amistad. Vaya, pero bien. Yo dije que qué rápido pasa el tiempo, porque fíjese que hace diez años... Hace diez años ya. Diez años. Hace diez años. Hace diez años. Ahora, exactamente ahora, hace diez años nació el pop, camarada. Y ahora tiene diez años el pop. Imagínense usted. ¿Qué quiere decir que si yo tenía veinte, hace diez años, tenía diez años? Ah. Ha sido más bruta. ¿Hace diez años? No, parranda. ¿Ahora tiene cuánto? Veinte. Antes tenía, hace diez años tenía diez. ¡Guau! Sí. ¡Guau! 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 Entonces, imagínense cómo pasa el tiempo. Hace diez años, prácticamente yo tenía un año. de haber venido, de haber sido deportado a Estados Unidos. No me quisieron. Pero ahora yo no quiero. ¿De edad pensé yo que iba a decir? No, no, no. Tenía, tenia 15, tenia cinco, ajá. Vaya. Pero, 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 pero... Bueno, me despreciaron, me agotaron, me tiraron, no me quisieron. No, no digas eso. No, no digas eso. Ahora, no digas eso. Yo no lo quiero allá. Ajá, sí. Acabo que ni quería le puedo decir yo ahora. No, no digas eso. Si no, cuando vayamos allá en agosto, pues sí. No, que no quiere vivir allá. Yaica. A vivir. Y sí, vivir, no, no me interesa. La verdad, la vi a Estados Unidos. Y los que viven en Estados Unidos me comprenden de que la vida en Estados Unidos no es lo mismo que esta vida que nosotros tenemos aquí, verdad? Es muy diferente, verdad? O sea, que no es lo mismo, verdad? Ah, aburrido allá, cámara. Que allá prácticamente trabajo, trabajo, trabajo. Yo digo que para las personas que son así aburridas, allá no, creo que debe ser normal. No, no creas, se desespera siempre. Mire todo esto bonito, verde, los ríos, todo esto allá se extraña, papaya. No, no. Ah? No, claro. Eso sí. Yo estuve en Estados Unidos, que estuve en México, era así como ellos. Y extrañaba. Tomás del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y esa era la rutina de todo el tiempo. Es que mira, hermano. Las personas que van a trabajar allá, o sea, comprenden, pues las que van a trabajar allá, ahí se divierten. Exacto, porque van a vivir la vida loca, pero pregúnteles que resultado tiene, no tiene nada al final. Entonces, y como aquí en El Salvador puede ser lo mismo, verdad? Que trabajo, casa, trabajo, casa, pero al final estás en tu propia tierra, estás en tu lugar. Estás libre, son libre, son libre. Ajá. Estás con tu familia y todo, es muy diferente. No hay, no hay, no hay, así como esto. No, o sea, o sea, sí, pero son parques cuidaditos y, o sea, nada, así natural, pues ya viene. Sí, pero son las mudadas, hija, no son las chicharras. Chicharras. Vaya, ya es lo pa' ver. Chicote creo que son. Son chicote. De chicote son. Sí, sí, sí. Pues sí, entonces, imagínense cómo pasa el tiempo de rápido. Hace diez años nació el pop, hace exactamente diez años ya. Imagínense, imagínense, y yo no siento que ya han pasado. Imagínense, yo tengo menos quince, ya tengo cuatro hijos. Qué barbaridad. Y yo no siento que haya tenido. Ajá. Usted le hace falta en el tiempo. Ajá, usted le hace falta la tele. O ya tengo, mire, ya nada. Ajá, sí. Vaya. Entonces, hace diez años nació el pop, está cumpliendo seis años ahora. Y hay un amigo, Don Pei, también, que hace cuántos años nació, Don Pei? Sí. Hace cuántos años? Ese amigo nació hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo. Igual que el pop, hace diez años. Ah, diez años también. Diez años, ah, ok, ok. Entonces, hay un amigo de Don Pei que también ahora está cumpliendo años. Hoy, domingo seis de junio. Es un día muy especial, siempre con el pueblo celebra, verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Es junio. Sí, es junio. Es junio. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ajá. Entonces, Don Pei. Él, este, es, él se comunicó conmigo. Me dijo, fíjate, me dijo que quiero que la plaga, me dijo, se coma, algo allí, me dijo, de parte. me dijo que es mi cumpleaños porque está bien con gusto le venimos a bañarnos en el río doble doble celebración exacto pero porque yo sabía que yo sabía que si le decía que no no aceptar pero esto en realidad yo lo he hecho de mi parte para él porque él es una excelente entonces este entonces pere ok yo voy a hablar con él y yo pienso que yo lo estoy haciendo porque como le digo él es un excelente o sea que si usted ha dicho que no se había molestado pero siempre está diciendo que no como le digo este es una excelente persona está en el momento que no lo necesita este porque también una persona ya que tiene su tiene experiencia también cualquier cosa porque mi hermano me dice entonces eso se aprecia se aprecia también entonces este gracias allí y él es nada más y nada menos que don roberto ramírez roberto ramírez o cualquier cosita creo que hermano para el peli huey verdad la aceleración de cocina de cocinando envió para para el pastel parece y la comida así sí 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 la el lomo riquísimo por cierto él como me dice también no me meto a comentar en vivo estoy pendiente la malas críticas que hacen la gente que no hace la gente que no hace nada en la que está criticando entonces para evitar eso me dice mejor este uno se lo está viendo no está bueno porque la crítica no hay que hacerle caso así de facilidad yo siempre estoy apoyando la plaga en todo me dice porque él está pendiente de todito los videos de los canales y suscríbase ahí también le vamos a la promoción más adelante entonces ahí pues don roberto espero de que se la pase súper bien este día porque incluso me dijo que en la noche iba a ir donde unos amigos del trabajo a celebrar hacer una carnita asada y no se lo comentaba sino que ya más noches le digo me hicimos cuando estoy en el vídeo desgraciado va a decir entonces ahí espero de que se la pase súper bien y y como le digo se lo he dicho a él porque él fue de los primeros que me escribió a mí cuando cuando yo entré al canal fue de los primeritos que me escribió igual cuando yo entré fue que le pidió el número pendiente entonces como le digo yo a él ojalá primeramente a Dios esta amistad sea para toda la vida hasta que Dios diga aquí entonces este gracias don roberto por siempre estar ahí pendiente va entonces y siempre que los niños también están enfermos y me preguntan mira la niña como si yo incluso cuando se dio cuenta que la niña estaba enferma entonces me dijo mira por qué no me dijiste que no sé qué que no sé cuándo pero le dije yo no le dije ya gracias a Dios ya la niña está bien y siempre cualquier cosa él está pendiente ahí de todo entonces la garza sabe bien que también con él todos los días y entonces él no hay un día de Dios gracias a Dios no hay un día de Dios que él no me escriba o no le escriba a él por lo menos para preguntar cómo estaba como le digo a él a ella si todos los días no le escriba a él ¿sí? la Paola ah sí la Sandra sí también no a Sandra yo le escribo también a Paolita yo le escribo bueno entonces entonces está cumpliendo 10 años ¿verdad? sí 10 años 10 años igual que el Pop vaya desearle muchísima felicidad a don Roberto porque sí es de los estudios que siempre ha estado ahí presente en cualquier ayuda social en cualquier cosita que tengamos y siempre dice yo quiero colaborar con esto dice entonces muchísimas gracias pero este día muy especial para usted le queremos desear muchas bendiciones que Dios le regale mucha salud que le regale mucha y larga vida para que siga también disfrutando con ¿tiene familia verdad? imagino sí pero él es que él es mexicano ajá mexicano ¿puedo dar unas palabras? ajá dele 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 de antemano muchísimas gracias dijo nano a don Roberto gracias por ser esa persona especial que siempre está pendiente de mí de prácticamente de todo y quiero desearle un feliz cumpleaños que Diosito me lo bendiga le regale muchísimos años más de vida y muchísima salud con su familia amigos y espero esta noche se la pase súper bien con ellos que pueda disfrutar y gracias por estar siempre pendiente de mí que si no le escribo él siempre me escribe igual siempre le respondo y muchísimas gracias feliz cumpleaños ok vaya yo también estamos conmigo bueno él no contesta la diferencia es que en el nombre no pero feliz cumpleaños viejito espero que este día te la pasé de lo mejor con tu familia o amigos que vayas a disfrutar y la verdad es que se te aprecia mucho aquí bueno de mi parte así que bendiciones y ánimo con las viejas el año pasado mandó un premio para el que adivinara la edad de él ajá cierto lo ganó yo animé por vivo es un en vivo yo casi ganaba pero no gané 49 años era si te que es mi cumpleaños no me lo pedí lo ganía felicidades 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 don roberto bueno muchas felicidades y don pop donde está don pop pase don pop que también está cumpliendo años hoy 6 de junio felicidades pop felicidades que se siente cumplir 10 años viejo viejo bueno un año un año más viejo un año más mayor pero se siente muy bonito porque porque ya 10 años es ya en vez de solo tener un número ya son dos acierto cierto ya una ya no una cifra ya son dos cifras y de aquí para allá cambia hasta que cumplir 100 años papá es muy inteligente va a tener dos años y el del niño con lo que sale va a tener dos números cifras aparte de tener dos cifras de ahora en adelante que más siente cumplir 10 años siento también muy bonito porque gracias a todos ustedes mi vida es como es y como es su vida me gusta bonito hágale mmm mmm vaya entonces le queremos desear muchísimas felicidades también ahora en su día igual que el día de don Roberto Ramírez y de un cumpleañero a otro cumpleañero que le diría a usted a don Roberto Ramírez que yo creo que también en los en vivo le ha mandado al pop le ha mandado super chat y dice este para para el pop que cuando cumpleaños el pop también se acuerda de de él porque el mismo día que cumpleaños él que le diría a usted de cumpleañero a él que cumpleañero también bueno el cumpleaños diez años también igual que usted que le diría de cumpleañero a cumpleañero le diría que que ojalá que cumpla muchos años más y que y que pase bien el resto de su vida ok vaya entonces don Pop usted como representante de don Roberto porque el cumpleaños también suyo le queremos cantar a él y a usted la mañanita y la plaga le canta así estas son las mañanitas mi placer mi placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana y que ya amaneció pam 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 entonces nos hace el favor de soplar esa vela imaginaria y ahí está mira está a la cuenta de tres y nosotros le deseamos a ambos muchísimas felicidades 1 2 3 y como el pobre está de cumpleaños y don roberto le quien quiere una malteada quien quiere una malteada vaya malteada para el pop en representación 1 2 3 4 5 7 8 9 10 imagínese ver así don perra representante legal los años que está cumpliendo vaya entonces la plaga dice que lo muerda 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 vaya felicidades bueno entonces felicidades don roberto y felicidades pop también que está cumpliendo 10 años este día que dios lo bendiga lo guarde y le multiplique por 100 los años que esté cumpliendo ahora vaya alguien más que quiere decir la palabra a don roberto sí que muchísimas felicidades don roberto un beso y va a haber sido super grande lo dijeron que le quiere mucho que dios me la bendiga y espero que esté cumpliendo muchísimos años más muchas felicidades y felicidades en serio felicidades don roberto bendiciones que me lo cuide me lo proteja a usted y a toda su familia y que me lo vaya super bien en su trabajo y que cumpla muchos años más de vida igual a vos felicidades que cumpla muchos años más y todo lo que se propone en esta vida que lo cumpla así que bendiciones para los dos felicidades felicidades don roberto lo sabe que se le aplace muchísimo y por cierto fíjese sabía que él había sembrado una limonera y dice que donde vio que nosotros andábamos sembrado todos un montón de árboles así frutales bueno felicidades entonces roberto y que dios le regale muchísimos años más y mucho mucho mucha salud y estoy a dieta gracias tía llana gracias gracias bueno entonces felicidades don roberto adiós adiós felicidades don roberto que se la pase bonito con su familia gracias 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 ah pero espérenme quiero estos pancitos viejas que se miran tan buenos y tan deliciosos a la sirena pregunta yo creo que hay para dos y para tres y para cuatro solo que sin pollo pero si hay solo con jugo si hay pues cinco gallinas ah son cinco gracias don pey gracias don pey son cinco gallinas don pey hombre ahorita quedo me cabe no me cabe yo soy de las personas que siempre vaya ganaste la chapuca a ver yo soy de las personas que siempre esta en todos los vecinos e incluso este a veces a veces aquí mire esto como esta haciendo y yo lo él siempre esta pendiente de ellos yo le aprecio mucho a él también por eso como le digo este este él pues en cualquier momento él esta siempre y todos los días gracias a dios desde que hemos tenido comunicación no fallan los mensajes con él todos los días todos los días gracias a dios que bueno y que nos disculpe porque a veces también no podemos a veces abrir una conversación a veces grande porque a veces nomas los primeros dos mensajes y ya entramos a trabajar y ya no podemos no 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 la playa cuando la playa ya comió yo 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 el hueso con razón con razón literal de todo